Quisiera algún día Quisiera bailar Una samba mientras te pueda cantar Sin más instrumento que mi corazón Una samba que me haga ver la ilusión Sin más instrumento que mi corazón Una samba que me haga ver la ilusión Tu abrazo silencia la voz De la noche que ya se durmió Y en mis manos germina un verso de amor Inspirado por el fuego que nació De esta letra en un papel De nosotros piel a piel De un lejano lugar donde amar Y aunque estoy muy seguro Que esto no funcionará Esta samba nos lo recordará Pues me alivio sabiendo Que con mucha pasión Fue el primero en regalarte una canción Fue el primero en regalarte una canción Quedó nuestro hogar Donde juntos solíamos estar La distancia no importa Tampoco el regresar Si esta magia ya nos hace olvidar La distancia no importa La distancia no importa Tampoco el regresar Si esta magia ya nos hace olvidar La lluvia espera el final Esta danza que intento bailar Es que solo me guiar Es que solo me guio por tu mirada Que me arresta y que no me deja ver De esta letra en un papel De nosotros piel a piel De un lejano lugar donde amar Y aunque estoy muy seguro Que esto no funcionará Esta samba nos lo recordará Pues me alivio sabiendo Que con mucha pasión Fue el primero en regalarte una canción Uuuu Amén